¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a Noticias Sogurense. Es jueves 12 de diciembre de 2019. ¿Qué tal? Bienvenidos. Repasamos ahora las noticias más importantes que nos deja la jornada de hoy. Esta madrugada se produjo un parto de urgencia en Berín con polémica por el traslado del pediatra desde el Chúo. Feijo anunció esta mañana que se rehabilitará el paritorio si se cubren las dos plazas de pediatría que se han sacado hoy en el Diario Oficial de Galicia. El caso de Asmorgas seguirá sin sentencia firme un año más, cinco años después del crimen, los dos inculpados tras dos fallos condenatorios siguen en libertad. El grupo Coren se encuentra inmerso en la campaña de Navidad que representa uno de los periodos del año de mayor actividad, por lo que contratarán a más de 200 personas. Comenzamos. Parto de urgencia hoy en el Hospital de Berín con polémica por el traslado de un pediatra desde Urense. Desde el hospital afirman que fue necesario recurrir al juzgado de guardia para que se desplazara desde la ciudad, mientras que desde el área sanitaria niegan la intervención judicial. Por su parte, el presidente de la Junta, Alberto Núñez Fijo, anunció hoy que se recuperará el paritorio si se cubren las dos plazas de pediatría que se han publicado hoy en el DOGA para el Hospital de Berín. A pesar del cierre del paritorio, una mujer ha dado a luz en el Hospital de Berín en la madrugada de este jueves. La paciente llegó hacia las cuatro de la mañana embarazada y con el parto ya en término. El ginecólogo de guardia consideró que existía riesgo de que el bebé naciese de camino a Urense e impidió su traslado al CHU. El jefe de ginecología del Hospital de Berín, Javier Castrillo, fue el encargado de atender el parto y apuntó que ante esta velocidad de dilatación está contraindicado trasladar a una paciente así como realizar el parto en una ambulancia. El gerente del Hospital de Berín, Miguel Abad, intercedió para que enviaran un pediatra y finalmente así se hizo. Por su parte, desde el área sanitaria de Urense, Berín y Obarco, desmienten a través de un comunicado la intervención judicial para trasladar al pediatra del CHU a Berín, así como la negativa de los facultativos de Urense a trasladarse. El parto fue bien y sin complicaciones y al nacer el niño fue trasladado al hospital. Por la mañana a eso de las ocho y media también se trasladó a la madre a la ciudad. El padre del recién nacido afirmó que el parto en Berín fue maravilloso y critica el trato recibido en el CHU. También explicó que su pareja recibió puntos de sutura y que estuvo en una silla de ruedas en el pasillo del hospital hasta que se mareó. Y no fue hasta las doce de la mañana que la trasladaron a la habitación. Añadeó también que el pediatra no sabía que la madre estaba en el hospital y que ahora el niño no quiere coger el pecho. Tras la rueda de prensa semanal de su gobierno, Alberto Núñez Feijo ha anunciado que el diario oficial de Galicia recoge una nueva convocatoria de dos plazas de pediatría para el centro de Berín. Estas plazas habían quedado desiertas el pasado mes de junio. Ha incidido por tanto en que si, una vez que se consigan cubrir dichas plazas, los médicos, ginecólogos y obstetras dicen que se puede volver a prestar este servicio en Berín, se prestará. El presidente de la Diputación confía en que la Junta ponga solución a la falta de pediatras y advierte que cualquier medida en el rural va a contar con su apoyo para retener población y mejorar la calidad de vida en estas zonas. Veo una consecuencia de ese nuevo escenario que evidentemente hay que revertir y es un clamor unánime y entendemos a falta de especialistas pero también entendemos que a medida que se cubran esos especialistas pues objetivo es claro que o volver a abrir e poner a disposición da comarca e da provincia pues un servicio público tan importante. Y es una cuestión humana, sanitaria, que fala dun escenario no que estamos a falar de reto demográfico, que estamos a falar do medio rural y que evidentemente pues non vai nesa línea y todo que non vaya na línea non solo de ampliar sino de manter servicios do medio rural pues vaya a contar pues con nosa oposición porque es una declaración de principios que non temos dos representantes públicos sino aqueles os que representamos e que viven nesas comarcas e que teñen dereito a unos servicios públicos de calidad como outros que vivan pues nunos núcleos máis habitados. El Concello trabaja en un plan de inversión global con la intención de programar el conjunto total de inversiones para el mandato actual. Incluiría revisión de saneamiento alumbrado público, las obras del plan de movilidade, accesibilidad universal y un plan de revisión de las infraestructuras termales. Según el Concelleiro Miguel Caride, la intención es que a mediados de 2020 la ciudad esté llena de grúas. A idea deste Concello y da Concella que le veo é facer unha planificación global ordenada, con criterio, razonable en función das necesidades que ten a ciudad para poder gestionála de unha forma eficiente que a gestión económica non sexe un incumbinte do que facer obras o salto de mata unha de aquí, outra salada, porque unha la pida unha asociación. Vamos a facer un plan global con gasto plurianual para poder abordar todas as reformas necesarias que precisa a cidade que son moitas. Con respecto al City Manager que el alcalde definía como vital para el Concello, Caride aclara que se trata de unha figura poco novedosa que ya existe en otros lugares e que vendría a traducirse en un director xeral de régimen interno. Preferentemente, a figura debería ser un funcionario de carreira, evidentemente, que coñeza a administración pública por dentro, que teña capacidad de mando e de firma, básicamente. Pero esta figura está se definindo. A idea é poder ter un coordinador xeral, unha especie de director xeral de régimen interno que artelle todos os procesos de funcionamento da administración. Noutro sitio está funcionando moi ben. El caso Asmorgas seguirá sin sentencia firme un año máis. Cinco años despúis del crimen, los dos inculpados, tras dos fallos condenatorios, siguen en libertad. A punto de cumplirse cinco años del asesinato del joven Alexandru Walter Bogiu en el canal del río Viñau, tras una noche de fiesta, los dos condenados siguen en libertad y la madre de la víctima implorando justicia para su hijo, que tenía 22 años, cuando falleció ahogado el 20 de diciembre de 2014. La confirmación de los 16 años de cárcel por asesinato para Óscar Estebel López y Eduardo López Fernández por parte del Tribunal Superior de Justicia de Galicia no variará su situación personal, porque los abogados de los inculpados han decidido recurrir en casación ante el Tribunal Supremo, lo que dilatará bastantes meses la resolución final. El letrado de la acusación particular asegura que aún no le consta el anuncio del recurso, pero según aclara en ese caso, pedirá una comparecencia para pedir a la audiencia provincial el ingreso en prisión provisional de los inculpados. Entiende que las circunstancias de los procesados con respecto a cuando la magistrada ponente los dejó en libertad antes del verano han cambiado, pero los letrados de los inculpados insisten en que el recurso ante el Supremo no otorga firmeza a la condena. La sección segunda de la audiencia provincial de Urense ha absuelto a un acusado de secuestrar a un hombre en una vivienda propiedad de un tercero que ha fallecido. El Tribunal indica que la principal prueba de cargo, que es la declaración de la víctima, no reúne los presupuestos necesarios para poder desvirtuar el principio de presunción de inocencia en favor del acusado y, por tanto, para poder fundamentar un pronunciamiento condenatorio. Además, los magistrados subrayan que las lesiones que el denunciante sostiene que le causó tampoco cuentan con el debido reflejo en los partes médicos. El Grupo Coren contrata a más de 200 personas para su campaña especial de Navidad. El Grupo Coren se encuentra inmerso en la campaña de Navidad que representa uno de los periodos del año de mayor actividad para la cooperativa, posicionada como un referente en producciones cárnicas para estas fechas gracias a su gama de productos específicos para los menús festivos. Por ello, de cara a cubrir la demanda de especialidades navideñas que registra durante estas fiestas, el Grupo Coren ha reforzado su plantilla con la creación de 215 puestos de trabajo en los centros de procesado del Grupo en Galicia para cubrir las necesidades de producción propias de estas fechas. En este sentido, la producción de la cooperativa se centra en una planta de 60.000 metros cuadrados destinada específicamente a las producciones de su gama de Navidad que se encuentra en el centro de procesado avícola de Santa Cruz de Arrabaldo. La Asociación de Jóvenes Empresarios de Urense celebró en el Teatro Principal la octava edición de sus ya conocidos premios. La Asociación de Empresarios de Urense celebró ayer por la tarde en el Teatro Principal su octava edición de los premios AGE. Unos galardones con los que esta entidad busca reconocer el talento y tesón de los jóvenes de la provincia y que en esta ocasión reconocieron en sus principales galardones como mejor empresario joven a Pablo Domínguez Veloso de Adega das Caldas y al Centro Axon como mejor iniciativa en la modalidad de compromiso social y en la categoría Mentor 2019 a Alfonso Sánchez Izquierdo exdirector de la región y actuar director xeral de la CRTVG. De esta forma de Pablo Domínguez que recogió el galardón de manos de entre otros el presidente de AGE Lois Bavarro y Rubén Saavedra director territorial de Abanca el jurado del premio valoró el trabajo duro y la apuesta por un sector de la hostelería digno y de calidad. Es un ejemplo para todos los jóvenes empresarios. El premio otorgado a Axon como mejor iniciativa emprendedora lo recogió Adrián Dakal de manos del alcalde Gonzalo Pérez Jácome de la vicepresidenta de AGE Núria Iglesias y de la coordinadora de IESI de Beatriz Lorenzo. El jurado tuvo en cuenta la capacidad para poner en marcha un centro de rehabilitación para personas con enfermedades de neurodesarrollo y secuelas de daños cerebrales. Una de las mayores preocupaciones en Navidad es el gasto que se produce en regalos. Los economistas consideran que lo mejor es establecer un presupuesto cerrado por persona ya que ayuda a no sobrepasarse. Sin embargo, son muchos los que deciden sobre la marcha. Otra opción que también se plantea es jugar al amigo invisible o otros semilares para regalar solo a una persona de modo que nadie se quede sin su detalle. No tengo presupuesto fijo porque como no tengo pocos reales no hay que poñar mucha cosa. Hay que ir comprando según o tener un bolsillo. Algo sí, algo sí, a los pequeños hay que darles algo a todos. Lo grande es nada. Los pequeños son los que hay que acontentar. Fijo, fijo. No se puede uno estirar justo, justo. Es decir, antes de pensar ya dice, bueno, para este tanto, hay que controlar no se puede pasarse uno. Pues normalmente según surja, cada uno se va regalando según se puede. Estoy improvisando un poquito dependiendo bueno, de lo que vea en ese momento. ¿Y tiene un presupuesto más o menos tope? No, no tengo. Vamos, yo normalmente lo que hago es darle dinero a mis hijos para que después se compren después lo que quieran. Bueno, salvamos un presupuesto porque somos pobres, entonces hay que mirar el bolsillo, que no es solo comprar. Sí. ¿Y cuánto presupuesto teñen más o menos por persona o por regalo? ¿Fue cambiando en estos últimos años o sea o mesmo? Mil euros. No, por persona o por regalo. diga yo que menos, menos o menos o menos. Bueno, a según, o sabe, a según. O rodamos yo rapaz, bueno, a según. Improviso. ¿Y no tienes un tope? Sí, hombre, siempre hay tope. ¿Más o menos? Depende, de para quien sea, si es para el niño o es para el resto de la familia. Pues no, no, lo que más o menos tengo una idea de lo que ya voy a comprar y si me aparece el regalo, pues ya lo compro. O sea, que es más bien la idea y lo que cueste que al revés. sí. No, no, es más tipo familiar. A partir del 16 de diciembre comienza el programa de Navidad de Norense propuesto por el Concello en el que habrá pan soliñas, espectáculos de calle y conciertos. Con el certamen de pan soliñas del 16 al 19 comienza el programa de actividades de Nadal. Este año además cambian de ubicación para trasladarse al Paraninfo del Otero Pedrallo. Pero la inauguración oficial tendrá lugar el día 20 y tendrá como protagonistas a un grupo recién llegado de Laponia. Vamos a hacer una pequeña cabalgata costará de seis renos o trineo Papá Noel cinco elfos e faremos un recorrido que estamos mirándolo y ultimando o xeito pero creemos que vais salir da comisaría de policía virá por Cardenal Quevedo pasará por o parque de San Lázaro Santo Domingo e vais a dar a Rúa do Paseo para terminar en Bispo Cesario onde teremos un corraliño adaptado a estes renos para que os nenos podan interactuar con eles e cos propios elfos. Ese mismo día minutos después comenzará uno de los cuatro espectáculos de calle previstos. Vai ser un espectáculo que sale da Rúa do Paseo vai rematar na Praza Mayor vai a ver lume vai a ver música vai a ver pirotecnia vais a utilizar o tellado do Concello vais a utilizar os balcóns ou seja vai ser pois a verdade que algo que nos últimos anos pois que de feito estamos agora con todas as cuestións relacionadas coa producción do evento que son bastante complesas non? Entón tamén bueno esto querémolo por tamén darlle a importancia que ten porque a verdade vai ser unha cousa pois moi chula que vai a ver que vai a ver ese día O auditorio programará actividades familiares para bebés e niños de 2 a 7 anos habrá conciertos en bispocesario de corales infantiles videomapping os días 21 27 y 4 e animación musical en la Praza do Ferro Parque San Lázaro e Rúa do Paseo Os voluntarios de Amence regresan este fin de semana ao Centro Comercial Pontevella para recoger alimentos para a Operación Kilo En a Navidad de 2018 los alimentos e juguetes recogidos en la Operación Kilo llegaron a 1.100 familias o lo que é o mismo a máis de 3.000 personas En plena campaña os voluntarios de Amence regresarán este sábado ao Centro Comercial Pontevella Os anos ten sido un gran éxito penso a hora de recadar kilos de alimentos e tamén como foco moi visible Pontevella e despois o mellor que a xente poda lembrarse e acudir a outros espazos nos que tamén se poda recoller donde tamén facer esta operación Serán 12 horas de recogida de alimentos e juguetes O objetivo é sensibilizar por lo tanto habrá moita xente que a mellor en ese momento non poda facerlo pero vai haber a Operación Kilo pode falar con nos tamén sabemos que a Operación Kilo é das campañas que todo mundo sabe que o que se recolle chega e ese dato tamén é moi importante hoxendía a transparencia a seguridade da solidaridade que chegue aos destinatarios ou se sabemos como se reparte por as cáritas a veciños e veciñas nosas por lóxicamente saben que chega e chega xente necesitada En cuanto aos juguetes desde a Mencer hacen un llamamiento Si que a franxa máis difícil que temos de cubrir é a de preadolescentes a de nove dezanos catorce e quince É unha franxa difícil porque non hai cousas así concretas pero si que nos gustaría tema deportivo tema tecnolóxico cualquier elemento que teña algún familiar fillo sobrinho desas idades pois que imagine que lle gusta ese rapaz o rapaza traerlo para aquí eso El escultor Ramón Conde vuelve a Orense con a exposición Soliloquios que pode visitarse en el Centro Cultural Marcos Valcárcel hasta el 15 de diciembre Ramón Conde vuelve a Orense tras siete años con a exposición Soliloquios o dramatismo que expresa se representa a través de figuras moi características do trabajo do autor Orensano que vuelve a exponer en el Centro Cultural Marcos Valcárcel En cuanto a sú trayectoria con o tempo se ha ido centrando en los aspectos individuales de las personas y sus relaciones con otros individuos como se genera el poder o como unos dominan a otros normalmente pueden observarse dos personajes emblemáticos figuras gordas y otras musculosas también hay varias referencias históricas o mitológicas como Pygmalion y Galatea o el Baño de Susana que se presentan como conjuntos de piezas y no como una individual El ballet nacional ruso representó el cascanueces en el auditorio Los Orensanos disfrutaron en el auditorio de la actuación del ballet nacional ruso que representó el cascanueces un ballet en dos actos coreografiado por Marius Petipa y Lev Ivanov con partitura de Pjort Illich Tchaikovsky la clásica cita navideña con esta prestigiosa agrupación se repetía hoy en este caso con la interpretación de la bella durmiente Hasta aquí este tiempo de información local muchas gracias como siempre por su atención Les dejamos ahora con Jorge Rón y toda la información deportiva y no se olviden de que nosotros nos vemos mañana a la misma hora Adiós Buenas noches Ellos son Jonathan y Dylan estudiantes y deportistas y cuidan mucho mucho su dieta siempre en busca de recetas nuevas para mejorar su rendimiento comidas sanas con verduras legumbres y como no un buen chorro de aceite de oliva en el campo en el campo son muy ambiciosos no les gusta perder ni una sola gota Todos nuestros envases con el nuevo tapón antigoteo para todos aquellos que no les gustan perder ni una sola gota Alteites Abril Bienvenidos al Tiempo del Deporte un día más en Noticias Ourense La Vuelta a España regresa a Ourense será en la edición de 2020 una edición que se presentará oficialmente el día 17 de diciembre lo que ya sabemos es que habrá una etapa con protagonismo en la Ribera Sacra y con final aquí en la capital de Ourense La decimoséptima etapa un comunicador con las redes sociales evidentemente la visibilidad de Ourense está clara La Vuelta ha sido uno de los asuntos en los que Deputación y Concello han estado trabajando y en los que van de la mano con un objetivo hacer que este sea un mandato de los más importantes en la historia de Ourense fruto de la colaboración entre ambas instituciones otro de esos temas será la partida que la Deputación destinará a obras en la ciudad É un momento este non de balance pero a piques de rematar o de Zanove de poñer en valor a unidade de acción poñer en valor os retos comuns compartidos objetivos fixados e perfectamente claros e unha capacidad de manifesta de seguir nesa dirección e coa mesma dinámica Que aparte de las inversiones que sacamos con los procesos de Ourense se van a hacer modificaciones de crédito con lo cual se va a tirar de remarente para hacer inversiones y además de eso va a venir unha ayuda externa de la Diputación de Ourense que va a hacer actuaciones concretas en la ciudad de Ourense con lo cual va a ser esperemos ya que Ourense tenga un punto de inflexión en la ciudad y se va a revitalizar en ese sentido Hace 25 años que la Vuelta a España no terminaba una de sus etapas en la capital de la provincia en la ciudad de Ourense Cambiamos de deporte hablamos de baloncesto mañana jornada en la Liga Leporo partido muy complicado para el COP visita la cancha del Melilla El Club Ourense Baloncesto ya está en Melilla para afrontar una nueva jornada de Liga busca en esta ocasión la que sería su quinta victoria en seis jornadas se enfrenta a uno de los mejores equipos de la Liga Bueno, tienen todo tienen todo es una plantilla muy muy completa te van plantear veces alternativas bueno situaciones de cambios yo creo que es un rival de muchísima complejidad y va a ser su equipo rival rival muy exigente para un COP que ha hecho los deberes ante todos los equipos de la zona baja de la clasificación ahora tiene la opción de meterse en la pelea con los mejores en una fase del calendario temible pero sin nada que perder con la moral alta por esta racha de victorias pero también con la cabeza y los pies en sus sitios sabiendo que lo que nos viene ahora es de una exigencia máxima Víctor Serrano será baja una jornada más en el Club Pourense Baloncesto y el bosnio Mirza Bulic debutará con el Merilla en un partido que comenzará a las 8 y cuarto de la tarde ese partido del Club Pourense Baloncesto podrán seguirlo en directo a través de la plataforma que tiene los derechos de la Liga la plataforma de la Liga TV Sports y además podrán seguirlo online por supuesto en la página web del diario de la región www.larregion.es hasta aquí la información deportiva por hoy vamos con la previsión meteorológica para mañana ellos son Jonathan y Dylan estudiantes y deportistas y cuidan mucho mucho su dieta siempre en busca de recetas nuevas para mejorar su rendimiento comidas sanas con verduras legumbres y como no un buen chorro de aceite de oliva en el campo en el campo son muy ambiciosos no les gusta perder ni una sola gota todo el mundo todos nuestros envases con el nuevo tapón antigoteo para todos aquellos que no les gustan perder ni una sola gota al deites abril hoy jornada cubierta con precipitaciones generalizadas localmente fuertes y persistentes el viernes Galicia estará en un régimen de vientos del oeste que traerán mucha humedad así se espera una jornada de cielos cubiertos con lluvias probables en cualquier punto más persistentes en la franja atlántica y más ocasionales en las provincias de Lugo y Ourense las temperaturas mínimas experimentarán un notable ascenso mientras que las máximas se quedarán sin cambios significativos el viento soplará de componente oeste con intervalos fuertes en el tercio norte en la provincia mañana cubierto con lluvias y chubascos ocasionales y dispersos durante la segunda mitad del día temperaturas mínimas en aumento y máximas sin cambios importantes viento de oeste girando a suroeste rachas muy fuertes en las zonas altas en las zonas altas en las zonas altas